Del 17 al 19 de noviembre se va a realizar la Expo Idevi en Vietmaggi. Más de 200 expositores mostrarán sus productos, su gastronomía, habrá concursos y por supuesto también actividades artísticas para toda la familia. 12 años llevando adelante un encuentro que forma parte de la identidad de la comarca ya desde hace mucho tiempo. Los días que se llevará adelante comenzaremos el evento el día 17 de noviembre. En horas de la mañana haremos el acto inaugural. Continuará el día sábado 18 y el domingo 19. La verdad que manteniendo el formato clásico de Expo Idevi le hemos incorporado como año tras año algunas acciones concretas. Manteniendo siempre el espíritu del evento que es generar acciones recreativas, culturales y lúdicas en busca de generar un acercamiento entre la actividad rural y la zona urbana. Intentando que esta integración, que este acercamiento sea positivo para el crecimiento local y fundamentalmente para que la economía local y regional continúe desarrollándose. Nos parece que es importante estar muy atentos a estas cuestiones que van sucediendo fundamentalmente porque dentro de la zona urbana y lo que es la comarca hay un desconocimiento muy grande de muchos vecinos respecto a lo que se hace en el Idevi, qué se produce, cómo se produce, dónde va nuestra producción, dónde se transforma nuestra producción, quién le da el valor agregado, nosotros a otras regiones. Y son un montón de preguntas que está bueno que el vecino la empiece a tener esas respuestas y en base a esas respuestas también evaluar alternativas productivas o de inversión que pueden llegar a ser interesantes. Así que el lugar es el mismo, vamos a tener algunas incorporaciones nuevas, vamos a darle espacio también a otros géneros musicales que están pidiendo un espacio también en la Expo Idevi. Si bien vamos a mantener las peñas folclóricas, el día domingo vamos a tener una peña folclórica que tendremos la posibilidad de cerrar ese día con la presencia de Roxana Carabajal que tiene muchas ganas de venir y el día viernes vamos a darle un poquito más de espacios a lo que es la música más bluesera, rock and rollera, que creo que también en la comarca hay mucha, muy buena música de ese tipo y creo que también merecen tener un espacio en la Expo Idevi para continuar con esta idea de acercar y de integrar. Diaria tarea, gozar y sufrir para llegar a una nueva...